Solo dos funcionarios trabajaron este lunes en la oficina del Tribunal Supremo de Elecciones aquí en Pérez Celedón. Un 80% de ellos se encuentran con una orden sanitaria por COVID-19. El viernes pasado, ocho de nuestros funcionarios, es decir, el 80% de la población funcionarial de Pérez Celedón, se les giró una orden sanitaria por el COVID. Es decir, tenemos hoy actualmente dos funcionarios en este momento que están atendiendo servicios esenciales como es el tema de la identificación, es decir, las cédulas de identidad y las tarjetas TIN de las personas menores de edad. Son solo dos funcionarios que uno de ellos está esperando un resultado y que puede ser que nos agrave aún más la situación de poder atender a las personas usuarias en Pérez Celedón. Durante las primeras horas de este lunes, se realizó un trabajo de desinfección como lo vemos en estas imágenes. Hoy en la mañana precisamente se hizo una gran desinfección del lugar a efecto de que las personas usuarias que vayamos a atender en esta gravedad que tenemos actualmente en Pérez Celedón, pues no se exponga a un riesgo sanitario. Claro que a la persona que llega a la ventanilla se le podría atender, pero hoy esta capacidad se encuentra disminuida en más de un 80%. En cuanto a entrega de certificaciones, el vocero del Tribunal Supremo de Elecciones fue claro que sí se pueden entregar de forma presencial, pero en casos muy específicos. Por una urgencia, por un trámite especial que nos acredite la persona, nosotros le podemos ayudar a colaborar con eso. Y hoy en día es muy importante que durante toda esta semana el cantón de Pérez Celedón va a estar, o por lo menos nuestra oficina regional, va a estar disminuida en un 80% de su personal porque lamentablemente ocho de nuestros funcionarios resultaron contagiados del COVID-19. El funcionario explicó que la decisión de entregar certificaciones mediante un trámite digital busca proteger a la población. El servicio presencial para lo que son solicitudes de certificaciones se encuentra suspendido como una medida a esta pandemia, a esto que estamos tratando de neutralizar a nivel país, toda vez que tenemos un canal digital a que todas las personas pueden acceder a través de nuestra página web www.tse.go.cr y solicitar la certificación ya sea de nacimiento, ya sea de defunción o de estado civil. Si tiene que ir a la oficina de Pérez Celedón, ármese de paciencia debido a la capacidad disminuida producto del COVID-19.